En los años 50 y 60, Birmingham, en Alabama, fue considerada la ciudad más segregada racialmente de Estados Unidos. Y no solo eso, sufrió unos 50 atentados por motivaciones racistas. El que mayor impacto nacional e internacional tuvo fue en esta iglesia de la calle 16. Aquí murieron cuatro niñas afroamericanas. Más de 50 años después, la ciudad sigue estudiando los derechos humanos. Sus expertos dicen que en los 60 se produjeron grandes avances legales, pero que todavía quedan muchos reales para completar. Y citan, por ejemplo, la desigualdad racial en la educación, en los salarios o en el acceso a los servicios básicos. Desde Birmingham, en Alabama, para la agencia EFE, Damia Bormatí.